Gracias por continuar con nosotros, avanzamos en nuestro programa de viernes y me encanta recibir a gente que está haciendo lo que le gusta y que mejor también poder aportar que tengamos una mejor sociedad. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana, porque ellos tienen un programa de radio, justamente me estaban ya comentando un poquitito y quiero que lo compartan por favor con nuestro público. Chicos, bienvenidos, estamos con Juan Pérez, quien es representante del proyecto Animalista, y Diana Montenegro, conductora del programa. El programa es Dejemos Huella, un proyecto de ramo huella, ¿verdad? A ver, ¿cuál de los dos es el nombre exacto? O bueno, es realmente una mezcla, un conjunto para poder dejar también esa buena semillita en todos los oyentes. ¿Cómo estás? Bienvenida, cuéntanos un poquito. Karina, buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, les queremos comentar que estamos por arrancar un proyecto animalista 100%, que toma el nombre de Dejemos Huella. Este proyecto nace con dos objetivos. Por un lado, es apoyar un poco más a las actividades pro-animalistas que se realizan, y por otro lado también, comenzar a hacer programas con contenido y aporte social. Este programa en sí va a ser dividido en tres partes, ¿no? El primero, que es el programa de radio como tal, que arrancamos el día de mañana, a través de Excelencia Radio, de 1 a 2 pm, todos los sábados nos pueden escuchar. Este segmento va, o perdón, este programa va a tener segmentos muy interesantes, y el plus que le queremos dar es el segmento que se llama el emprendimiento animalista, que luego Patricio nos comentará un poquito más de qué se trata. También tendremos segmentos como el foro, en donde tendremos invitados muy conocidos a nivel local, con quienes trataremos temas que siempre van a tener dos aportes. El segundo punto de este proyecto es el tema de las campañas, estaremos realizando seis hasta el mes de diciembre, por mencionarles dos de las más importantes, una de estas va enfocada a la adopción de animalitos en etapa adulta, y la otra también está enfocada en lo que son la importancia de la identificación de nuestras mascotas. Y la tercera parte de este proyecto es el festival, que lo estaremos realizando en el mes de septiembre, y en este festival lo que se pretende es realizar actividades dos días, viernes y sábado probablemente, en donde se den actividades conjuntas a lo largo de la ciudad. Y en este festival daremos a conocer el ganador del emprendimiento animalista, que es el plus, que les va a comentar a continuación Patricio. Caramba, me encanta porque es realmente un proyecto que no ha dejado nada suelto, porque de verdad, si hablamos de animalitos, tenemos el tema de adopciones, tenemos la problemática también de los animaditos adultos que pasan por ahí callejeritos, el tema también de esterilización, el tema de identificación. Entonces, están cubriendo absolutamente todo. Patricia, bienvenido. Cuéntanos un poquito más acerca de tu aporte, entonces, dentro del proyecto y del programa. Buenos días, muchas gracias, Karina. Muchas gracias a Unción Televisión por darnos este aporte y poder expresar a la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, nosotros somos parte de una institución que está apoyando fuertemente este emprendimiento que existe para conservar y sobre todo hacer conciencia en las personas respecto al cuidado de los animales. Son grupos vulnerables para nuestra empresa en la cual yo dirijo. Es muy importante que tengamos presentes siempre estos grupos vulnerables y cómo podemos contribuir a generar un espacio y una conciencia social. Esa es la principal intención. Vamos a estar trabajando, recibiendo propuestas sociales, proyectos sociales, los cuales vamos a estar evaluando hasta el mes de septiembre y conjuntamente, como lo mencionó Dianita, vamos a presentar dentro de lo que es el festival, se va a presentar al ganador de lo que es estos procesos de emprendimiento. Los vamos a estar calificando, constantemente retroalimentando, porque sabemos que hay muchas personas que son conscientes ya de esta problemática, sin embargo, lo que buscamos es generar mayor responsabilidad en las personas con respecto al grupo vulnerable que nosotros lo hemos identificado como son los animalitos, perritos, gatitos que tenemos en nuestras casas o a veces los vemos en las calles y eso es lo que queremos combatir. Estabas mencionando este tema de que se va a premiar un emprendimiento, entonces se va a hacer una convocatoria, ¿en qué fecha va a ser eso y cuáles van a ser los parámetros para que la gente pueda presentar estos proyectos? Claro, bueno, nosotros arrancamos el día de mañana, como bien decía Dianita, vamos a estar dando toda la información durante los programas que vayamos haciendo, vamos a estar recibiendo, ya tenemos un primer proyecto que el día de mañana lo vamos a estar comentando también en la radio. O sea, todos quieren anticipar nada, todos quieren que sea en la radio para que los escuchen. Sin embargo, creo que es importante para la ciudadanía y sobre todo para quienes somos amantes de los animales, quienes tenemos una conciencia por los animales, que generen este tipo de alternativas, este tipo de iniciativas para que las presenten, igual también vamos a dejar acá los contactos para que puedan hacernos llegar sus iniciativas, porque hay muchas iniciativas que no son tomadas en consideración por ninguna institución. Hablando de esas iniciativas y ahora que mencionabas instituciones, sabemos también que se está proponiendo, en el Consejo Cantonal inclusive, no sé si eso ya está autorizado, está digamos ya firmado y aceptado, pero es importante también que ya se cree una conciencia social y también legal, porque si no ese tema de que los animalitos andan por ahí en las calles, luego ya se vino también el boom de lo que pasó en la ciudad de Loja, por ejemplo, que algunos dicen no, pero es que entonces ¿cuál es la solución? Bueno, obviamente hay que escuchar a los dos lados, pero de que se tiene que dar una solución, se tiene que dar. ¿Cómo están con eso? Precisamente el programa está radicado en eso, en aportar y tratar de unir a todos los actores que se suman a este proyecto, que se suman también a las actividades que realizan y pues ver una alternativa más conveniente para el pro de los animalitos. Ya, entonces me parece también súper importante que ustedes sean ese aporte, como para que ya de una vez se pueda aprobar una ley, que también vaya por ahí en beneficio primero de los animalitos, porque con ellos, a ellos ¿quién les mira? A ellos no tienen a nadie, sino nada más a las personas que los cuidan o a alguien que por ahí se compadece y le da un poquito de comida, pero ellos son animalitos, pues no pasan por ahí en las calles, hacen sus necesidades, rompen las fundas, porque son animalitos, pero si estuviesen en un sitio, cuidados, pues ya sería otro realmente la realidad, ¿no? Así es que chicos, les felicito, qué chévere que puedan tomarse una horita los sábados y poder hacer conciencia animalista a quienes los van a escuchar nuevamente. Entonces la invitación, por favor, Diana. Claro, bueno, antes dejo mi número de contacto para hacer la invitación también a la ciudadanía que se sume con sus proyectos animalistas. El número es el 09 79 35 21 87 y pues estaremos receptando todos sus proyectos. Y la invitación nuevamente el día de mañana a partir de la 1 de la tarde a través de Excelencia Radio, de 1 a 2 de la tarde, nos escuchan en Dejemos Huella. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Gracias, Juan, por habernos acompañado. Felicidades, éxito, sigan adelante, no decaigan nunca, porque realmente eso es lo que se necesita, a quienes tenemos también mascotita y quienes podemos ayudar desde casa. Vamos a ir a la pausita comercial, regresamos de seguida con mucho más aquí en Vivención. ¡Gracias!